Música ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta retransmisión en Radio Marca de este partido de la tercera división de la Unión Deportiva de Lanzarote en una tarde diferente, una tarde de fútbol y un partido muy importante para el conjunto Rojillo, que después de muchísimos empates necesita casi de manera obligatoria la victoria ante un Unión Viera que ya está sobre el terreno de juego de la Ciudad Deportiva, muy poquita gente, también el horario es bastante malo, de hecho nosotros hemos llegado por los pelos, día laborable, pero las circunstancias son las que mandan y la Unión Deportiva de Lanzarote que tendrá que afrontar este partido exactamente igual que si fuera un domingo. Muchos cambios en la alineación, ahora lo repasaremos con mi compañero Roberto González, que ya le pasa a presentar, Robert, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Guillem. Día raro, ¿eh? Día de fútbol por la tarde, poco habitual, ¿eh? Tarde desapacible, parece que va a llover, sale el sol, viento en la Ciudad Deportiva, muy poco público. Bueno, todavía es temprano porque la gente está entrando por el acceso de la medular y vamos a ver si es capaz de, por lo menos, de que la afición, siempre la Peña Trifurca está ahí, ya empezando ahí con sus tambores y con sus cánticos a animar al equipo, pero a ver si se une más público para ayudar al equipo en un partido que, como tú bien decías, es tremendamente importante. Parece un partido de Champions sin estrellas, ¿no? Sin estrellas y sin la música de la Champions. La verdad es que le faltan un par de cosas para ser un partido de la Champions, pero sí, lo que sí que es importante es que la Unión Deportiva de Lanzarote consiga los tres puntos porque tal y como se está poniendo a la jornada, que se está disputando en el día de hoy, que ya se disputó en algunos partidos y fin de semana, necesita, si no quiere descolgarse de forma y manera definitiva sumar de tres hoy. Ahora repasaremos, Robert, también los resultados de la tercera división. También los cambios en la alineación de la Unión Deportiva de Lanzarote, que ahora pasaremos a comentarles de momento los 22 integrantes en el terreno del juego, también los colegiados en el día de hoy. El árbitro principal será el señor José Lías Mendoza Godoy, asistido en las bandas por Neftalí García, conocido, y Javier Tavares, ¿no? Estarán asistiendole desde esas líneas de cada no tan complicado el arbitraje en algunas ocasiones, siempre lo comentamos, tiene su mérito. Y esperemos que tenga un partido apacible, repito, en un encuentro que es muy importante para la Unión Deportiva de Lanzarote-Rober, que además tiene bajas, desde mi punto de vista, más que significativas, podría decir, cruciales. No está Josep Pérez, no está Rosmen, no está Day López. Muchísimos cambios en ese once de Jero-Rober, que ahora repasaremos, pero la verdad que bajas no sé si decís preocupantes. Once de circunstancias, se podría decir. Once con lo que ha podido, ¿no? Yo creo. Yo creo que exactamente, esa es una buena definición, Guille. Creo que Jero no ha tenido mucha, mucho margen para tomar decisiones. De hecho, no sé quién va a ocupar el lateral derecho, porque Camacho también está, no sé si va a jugar con defensa de tres, cuatro, vamos a ver cómo se disponen en el campo. Parece que sea, pues no sé si... Puede ser Adrián, sí, el que ocupe, aunque es zurdo, que ocupe el lateral derecho. Pues mira, imagínate, un once totalmente de circunstancias, ¿no? Con un Adrián que es central o, en su caso, lateral izquierdo, pues a pierna cambiada va a jugar. La buena noticia es que Miguel ha podido participar, va a ser de la partida y el árbitro le ha permitido jugar con esa protección en la mano izquierda. Ruimán Fernández en portería, línea de cuatro para Adrián del Chino, Omar Vázquez, Raúl y Josito Padilla, quizá la línea defensiva sea la que menos variaciones ha anotado. Doble pivote para Hamza y Juanma Pérez, que después de esa rotura que tuvo precisamente aquí en la Ciudad Deportiva ya está apto para disputar el partido. Miguel Gómez, banda derecha, banda izquierda para Lefuentes, de enganche Nico y de delantero improvisado. Rami, ocupado en la punta de ataque de este equipo rojillo por parte del Unión Viera, jugará con Juanche, Elvis, Ramón, Mario y Kevin, Raúl y Chirachi en el centro del campo, Cristian y Calún en las bandas y Alfredo y Trujillo en la parte de arriba del ataque del conjunto de Gran Canaria, que está haciendo un buen año, que lleva cinco de los últimos seis partidos cerrados con victoria y que vemos ya, ojo, se ha metido dentro del área, llega bien Raúl a la cobertura. Lo dicho, el Unión Viera que llega en buena sintonía, el ex equipo de Gero Santana, Robert, tres años estuvo en el equipo de Gran Canaria, de hecho el año pasado con, bueno, con tratado pronóstico, yo diría, estuvo a punto de meter al equipo en segunda B, eliminó el Cádiz en esa última eliminatoria, pero desde luego un Unión Viera que podríamos decir que llega en un buen momento de forma y una unión de puridad en Zarote que necesita los puntos, Robert, y que tampoco está pasando su mejor momento y en general la temporada creo que no está siendo seguramente la mejor del mundo. Madre mía, ahora comentamos, pero falta a favor de la Unión Viera al borde del área, muy peligrosa por mano, por mano del jugador rojillo. Mano de Adrián el Chino, bastante clara, parecía por lo menos, se golpeaba la pieza pegada y ojo porque está Ruimán ahí colocando a sus compañeros. Falta peligrosísima, ¿eh? Desde aquí no puedo nada, lo tengo que decir. Si no, bueno, si es gol, que lo cante mi compañero Roberto González, pues estoy justo en la cabina de radio, aquí tenemos un tabique justo delante, así que tendré que casi intuir, ¿no? Si es gol, si va afuera o si va adentro. Cuando ya se preparen varios jugadores del Unión Viera para golpear ese esférico, está el 2 al número 8, está Chirasi precisamente con pierna izquierda. Yo creo que va a ser Cristian Barrios. Vamos a ver si va a ser Barrios finalmente. De momento el colegiado, ¿eh? Que está desvirtiendo la barrera, que no se adelanten. Vamos a ver porque la falta es peligrosa, un metito fuera de la frontal del área. Ruimán que está en el palo largo. Vamos a ver el disparo porque es peligrosísimo para la Unión Deportiva de Zarate. Primera ocasión para el Unión Viera. Ojo, el disparo. Golpeo en la barrera. Ojo, porque ese balón se envenenaba y será córner. Para el Unión Viera, primer córner y primer saque de esquina para el equipo de Gran Canaria. Primeros minutos en el que la Unión Deportiva de Zarate tiene que asentarse, porque está sufriendo un acoso. Sí que es cierto que solo van dos minutos, pero no ha pasado de su propio campo. Creo que ha iniciado mucho mejor, mucho más enchufado el conjunto Gran Canario del partido. Y de nuevo, oportunidad clara, balón parado con balón en saque de esquina. Ahí está el Unión Viera, la pone el primer palo, la saca bien Rami con la cabeza, puede ser córner, ¿no? La para finalmente el jugador Gran Canario, la pone ahora el 2 al número 11 al corazón del área, despeja a Josito como buenamente puede, al balón que le llega hasta los pies de Elvis. Ahí está el central, que no tiene prisa. Y se le hace ya a Guanche, el cancerbero del Unión Viera. Juega el equipo de Gran Canaria, el conjunto de Ángel Luis Camacho, que lo vemos ya sentado tranquilo en el banquillo también a sabiendas de que los puntos para el Unión Viera no son tan importantes, o en este caso, el empate, entre comillas, no sería del todo malo. Y vemos Robert también un viejo conocido, ¿no? Trujillo en punta de ataque. Sí, ex delantero de la Unión Deportiva Lanzarote. Es un chico que, es verdad que en la temporada que estuvo aquí no fue un gran año, pero sí que es verdad que se podía intuir que tenía peligro, ¿no? Sobre todo dentro del área. Sí, hombre, es un buen delantero para la categoría, no está excesivamente acertado esta temporada, solo lleva dos goles, es un jugador muy habitual de los fijos para Ángel Luis Camacho, pero sí que es cierto que no está habiendo portería. También le pasa un poco lo mismo, ¿no? Era un jugador trabajador, un jugador que siempre buscaba los desmarques y estaba siempre en zona de peligro, pero tampoco tuvo un año goleador aquí en la Unión Deportiva Lanzarote, el delantero Gran Canaria. Va a ser Josito Padilla el que ponga el balón a correr desde la banda, la pone ya para Rami, Rami mete contorno, es bueno, la pierde, le cuerpea bien, en este caso Calum, el balón que le cae a la banda izquierda, la incorporación del lateral, intentaba jugar por dentro, y a Juanma Pérez para meter el pie, para intentar rebañar, pero no lo consigue, juega la Unión Viera, de momento llegando con más claridad que la Unión Deportiva Lanzarote, que apenas ha podido pasar del centro del campo, despeja a Josito, la tiene que guardar Rami, es importante ese trabajo de Rami, hoy que no está Rosme, ojo a Alefuentes, llega el bis a la cobertura defensiva, será saque de banda, ahora la Unión Deportiva Lanzarote, que de momento, Robert lo ha dicho, ante la falta de fluidez en algunos casos, es importante, ¿no?, la referencia, el 9, en este caso Rami, que por lo menos se quede esos balones, saque faltas, para permitir, ¿no?, al equipo salir de la zona atrás. No, no lo está consiguiendo, fueron los dos primeros controles, no fueron buenos, y ahora, bueno, jugó de cara, vamos a ver si es capaz la Unión Deportiva Lanzarote de asentarse, porque yo creo que lo que le falta es un poco de tranquilidad, ¿no?, van pocos minutos de juego, sí que es cierto que no hemos llegado todavía al minuto 5, pero la Unión Deportiva Lanzarote necesita tener la pelota un poquito, por lo menos, para sacudirse el dominio, que eso es la posicional de él, de la Unión Viera, que está mucho mejor plantado en el campo. Conocido contigo, ¿no?, de momento estamos viendo a la Unión Deportiva Lanzarote, sale fuente, se tira el recorte hacia por abajo, el balón, gol, gol de la Unión Deportiva Lanzarote. Parecía que se le iba largo ese cuero Ale Fuentes, finalmente, que se acaba el centro con la izquierda, el corazón del área, que mal estuvo también Wanch, eh, en la salida de balón parecía un balón del portero bastante claro, pero tocó ligeramente en un defensor y el balón que le cayó a la cabeza a Rami, que en boca de gol, prácticamente en la línea, la empuja para adentro, minuto cinco de partido, y cuando menos lo esperábamos llega ese primer tanto de la Unión Deportiva Lanzarote, que de momento le pone por delante del marcador. ¿Cómo es el fútbol, eh, Guillermo? Increíble, increíble, pero buenísima noticia para la Unión Deportiva Lanzarote ese gol. Me alegro, además, que haya sido Rami, que estuvo listo, estuvo listo en el desmarque y esperó el fallo. No se produjo porque toca en, creo que toca en Ramón, el centro buenísimo de Álex Fuentes, y Wanch no puede hacer nada, le remata a Bocajarra, así que es cierto que estuvo un poco lento, porque podría haber intentado salir, pero no tuvo fortuna el portero y no se alegramos. Ahí está Kevin tirando el recorte por dentro, va a jugar para Ramón en la zona de centrales intentando crear el Unión Viera, un equipo que juega, eh. Sí, ellos no se van a quitar ni un balón, ellos no se van a quitar, aunque pierdan, les da igual. Es una premisa de su técnico, ellos son un equipo de tocar la pelota, de hecho les cuesta un poco en el repliegue, es un equipo que no encaja mucho, pero tampoco marca, y se mantiene con resultados cortos, se mantiene, viene de seis partidos sin perder, cinco victorias y un empate la semana pasada frente al Gran Tarajal, además que estuvieron bien y que pudieron incluso llevarse el choque, o sea que es una racha buenísima, no empezó bien el equipo, bueno, todo esto de las vacaciones, después de ese playoff, el que no se esperaban, estuvieron luchando hasta el ascenso, hasta la segunda vez, hasta lo último, y bueno, se les hizo un poco duro el inicio de competición, pero mira cómo juegan el fútbol. Muy bien, la verdad que me está gustando, creo que es de lo que más me ha gustado, la Unión Deportiva, es la que llevamos solo cinco minutos de partido, pero se ve que es un equipo que tiene personalidad y que por lo menos nos va a brindar un buen espectáculo y evidentemente pues que los puntos queden en casa, pero... Sí, pero la Unión Deportiva de Lanzarote-Guille lo tiene claro, les va a esperar y va a salir a la contra como en el gol, ¿eh? Juega ya, perdona, Robert, en banda izquierda se intenta incorporar, teniendo la posición clara del encuentro, de momento la Unión Deportiva de Lanzarote también, yo creo que es sabedor que seguramente en ese tipo de juego sea peor, entonces está esperando su momento para correr y para hacer daño a la contra, juega Calum, Calum por dentro para Chirashi, ahí está el dos al número ocho, técnico zurdo, parece algo lento, pero calidad, desde luego. Máximo goleador del equipo, además. Unión Viera, ahí está el propio Chirashi, le buscan siempre para crear, aparece también por dentro Cristian, el dos al número diez, para intentar complicar la defensa de la Unión Deportiva de Lanzarote, toca Cristian de primeras para Ramón, Ramón que se apoya ya en Raúl, Raúl por dentro, buen pase, la filtra por dentro, no tiene prisa, el Unión Viera para jugar la pelota, ahí está Alfredo de nuevo para Raúl, apertura para Elvis, cambia de tercio, cambia de lugar de juego, el Unión Viera. El guión perfecto para la Unión Deportiva de Lanzarote, un gol obliga a la Unión Viera a ir a por el empate y la Unión Deportiva de Lanzarote bien trabajada defensivamente, esperando y saliendo a la contra con opciones. Ahí está Raúl punando con Trujillo, no había nada, juega Juanma, juega que tira el recorte, intenta buscar luego a Rami, Rami la pierde ante la presión de Ramón, juega hacia delante nuevo el Unión Viera, es la banda derecha, perdón, donde está Alfredo, Alfredo juega hacia atrás para Chirassi, pierna izquierda, veremos a ver si encuentra algún apoyo en corto, no hay mucho movimiento ahora por encima. Tiene muy buen disparo exterior, Guille Chirassi, hay que taparlo, está Le Fuentes pendiente, también está Juanma saliendo un poquito cuando recibe el medio centro y tienen que estar atentos a ese disparo de larga distancia del jugador del canario. Juega el Viera, campo contrario, banda derecha, llega bien Josito ahora al repliegue, intenta salir nícónico para Josito, ahí está Padilla tirando el cambio de orientación, es bueno para Miguel Gómez, no llega el balón en primera instancia, pero finalmente le cae el rechace a Miguel, ojo el disparo de Miguel, se envenenaba, golpeaba en la pierna del defensor. El guión está claro, lo tenemos clarísimo, dominio y le entrega la pelota a la Unión Deportiva de Lanzarote, además con gusto y con placer al Unión Viera. Arropaditos, tapaditos, saliendo un poco cuando hay continuidad y posesión, posesiones largas del Unión Viera, ante malos controles o ante jugadores determinados y salir a la contra en cuanto pueda robar, con Ale Fuentes, con Miguel Gómez y con Rami aprovechando su velocidad. Va a ser Nico el que la ponga al corazón del área, ojo el balón que le cae a Miguel Gómez está dentro del área, ojo Miguel, qué pena, qué pena porque le cae la mancha. Sí, sí, es muy suyo ese disparo, desde el perfil derecho escorado para golpear con la zurda, buscar el palo largo, no se lo ve bien. Pero aún así, nuevo acercamiento de la Unión Deportiva de Lanzarote, que precisamente en el partido de hoy, el ponerse por delante en todos en general, pero hoy en particular, por la forma que también jugar el Unión Viera es muy bueno, ¿no? Porque al igual que digo esto, si el Unión Viera se te pone por delante, teniendo en cuenta que no pierdes el balón, luego es complicado, ¿eh? Pero de momento, por suerte, Rami estuvo donde tenía que estar para empujarla y puso el 1-0 minuto 5 de partido. Ya estamos en el 10, poco a poco va corriendo el crono y también poco a poco va llegando gente a la ciudad deportiva, juega Cristian, pelea con Adrián, el chino, sigue el Unión Viera, la roba bien Miguel Gómez, la ayuda defensiva para Juanma Pérez, ahí está Juanma, qué buen balón para Rami, no hay fuera de juego, sigue en la carrera el ex del Unión Sur, ya, y se puede sacar el centro, ojo, porque hay hasta tres jugadores de remate, vamos Rami, que la pone atrás, se equivocó, ¿eh? Ojo, Ganta, hay mano, hay mano, qué pena, porque había hasta tres rematadores, Mico Miguel y Ale Fuentes, que estaba totalmente solo, ¿eh? Fuentes en el segundo palo. Yo creo que Miguel se equivoca, se queda por detrás del defensa y si llega tarde un segundo más, el balón es buenísimo, pero aceleró demasiado el asturiano, también tenía varias opciones, Rami, al final, ¿no? El mejor balón. Cuando tiene muchas opciones es casi peor, ¿eh? Sí, pero el guión es el que les gusta y al final está llegando mucho más hoy la Unión Deportiva de Zarate con muchísimo más peligro que en otros partidos. Sí, es verdad, ¿eh? Es verdad. Lo que tiene el fútbol, ¿eh? Lo que comentabas, ¿eh? Hoy seguramente con un anuncio de circunstancias y que en otras circunstancias no hubiese sacado Jero Santana, estoy seguro. Yo también. Y entre comillas con los cuatro o cinco jugadores, podríamos decir, top de la plantilla, fuera de combate, el plan B, con todos los respetos para todos los jugadores evidentemente, pero está funcionando bien, ¿eh? Porque están afrontando el partido de momento con garantías. Juega la Unión Viera, salida de balón, no golpea ni una, ni el portero, ¿eh? No, no, no. Ellos no van a jugar. Ellos son en el Barcelona, en Canarias. Mira, jugando en un área pequeña, ahí le da igual. Sí, sí, con el portero, ¿eh? Con un guanche que busca buena apertura a la banda. Se equivocaron ahora. La Unión Deportiva de Zarate tiene que tener mucho cuidado en la presión porque ellos lo hacen bien, lo tienen muy trabajado, son inteligentes y tienen buen dominio de la pelota. No se quitan un balón. Hombre, no sé hasta qué punto Robert compensa, ahora mismo con el 1-0, adelantar la presión. Vale más dejarlo, ¿no? Que toquen el campo contral. Hombre, estaba funcionando por lo menos, estaba funcionando muy bien. Ojo al balón de Josito, que despeja. Ojo, el despeje no es bueno. Lo repele finalmente una pierna de un defensor rojillo. Será saque de banda para él. Unión Viera, que la va a poner ya a rodar en el perfil derecho. Ramón mete el control de aquella manera, pero le sale bien. Sigue el Viera, juega por dentro para Cristian. Ahí está Cristian intentando buscar a algún compañero. Aparece en la media punta, que viene el 1-2 ahora del jugador en Canario. Sigue Cristian, intenta meter por dentro. Se equivoca ahora, roba a Juanma y a correr. Vamos Rami, que se mide con Elvis. Es más rápido Rami. Ojo porque ahí está, tiene que afrontar y encarar. Se ve dentro del área. Ojo Rami, que puede golpear con la izquierda. Ojo, porque el colegiado... Era clarísimo, ¿no? Fue un penalti muy claro. La verdad que no tuvo ninguna duda al respecto, porque fue rápido. Fue rápido, sí, sí. A amenazar verbalmente a Rami. La verdad que me deja dudas, ¿eh? Me deja dudas ahí. Esa acción, la verdad que es de aquí... Amonesto a Jero, ¿no? O a alguien del banquillo. Una amenazación... Es clarísima, le estoy diciendo. Le da, le da. A mí me pareció muy claro, muy claro. Aparte es que le dan la pierna de apoyo, no le deja centrar. Rami que caía, ¿eh? En área contraria, un minuto catorce. Cuanto menos dudoso. Es rarísimo ver a Jero protestar así. Es raro. ¿Sí? Es rarísimo. Es rarísimo. Bueno, de hecho, Jero, por lo menos en el tiempo que lleva aquí, se ha caracterizado por no protestar casi nunca. Más allá de las cosas habituales, ¿no? Sí, detalles. Pero una jugada que podría haber sido clave, Robert. Porque ya 2-0, minuto catorce. 2-0 y además afirmándose en la idea que tienen trabajada, afirmándose en el compromiso defensivo de los jugadores y en la velocidad arriba. Yo creo que una situación que hubiera venido muy, muy bien a la Unión Deportiva Lanzarote. Juega Elvis. Ahí está el central. Ahí lo puede explotar, ¿eh? Porque Elvis, por lo menos, no me parece tan rápido como Rami. Rami es muy potente en carrera con metros. Y ahí sí que le puede hacer daño. La Unión Deportiva hará... La gana bien Omar Vázquez. La segunda jugada es importante. No la gana Arefuentes. El balón que le cae a Hanzar. Hanzar que no puede perderse. La entrega a Josito. Josito que la envía directamente fuera. El balón de José Padilla que se va por la línea de cal y vuelve a elaborar, vuelve a empezar de nuevo el Unión Viera en la construcción desde atrás. Aparece ya Raúl. Se acerca cerquita de las zonas centrales para recibir el cuero. Juega ya Raúl para Ramón. De nuevo Raúl. La doble R del equipo de Gran Canaria pone buen balón para Cristian. Cristian la baja con el pecho. O sea, toca Trujillo. Trujillo que la aguanta, la cuerpea. Apertura a la banda izquierda. Ojo que llega Miguel Gómez en la ayuda defensiva. Puede cometer falta. De nuevo balón para Trujillo. Sigue Trujillo. Ojo, el balón picado dentro del área. Uf. Levantó el banderín. En este caso, Néstalí. No sé si es el que llegaba. El que llegaba igual no era. Pero como el otro hizo el amago de rematar, pues es fuera de juego. Qué bien jugado este equipo, ¿eh? La verdad que sí. Estoy sorprendido. Yo también, me encanta. Me está gustando mucho el juego de un Viera. Lo tiene muy trabajado. Que gane el lanzarote siempre, pero que todos los equipos que van a jugar a Ciudad Deportiva jueguen así, ¿eh? Sí, sí. Porque por lo menos para el espectador y de manera objetiva. Tiene mérito jugar así en este campo, ¿eh? También. Tiene muchísimo mérito. Están jugando muy bien. Sí que es cierto que no le están dando toda la velocidad. Seguramente que pueden imprimir en otros terrenos de juego. Porque aquí el balón bota mucho más. Pero es que no se quitan un balón. Ni una, ¿eh? Ni una. No han pegado ni un pelotazo. Y ni una falta. Que eso... La buena, el peráltico para mí. Que no pito. Te iba a decir que eso en tercera división es prácticamente imposible, ¿no? Porque incluso el Atlético Paso que a mí me gustó en cierta... Bueno, ni punto de conversación. En cierta manera, pero... Era, entre comillas, más práctico y no tenía contemplación cuando la cosa estaba apurada pues golpeaban. Es que no hubiste ni un pelotazo en minuto 16 de partido ni un pelotazo en defensa y eso en tercera división es casi casi imposible, ¿eh? Bueno, de hecho... De hecho, ahora veíamos a Ramón que un balón así medio comprometido y la intentó jugar en corto la perdió pero yo tendría una cosina clara, ¿no? por parte de Camacho o Robert de no pegar ni una. Sí, sí, lo tienen clarísimo. Ellos no se van a sacar el balón. No sé si con Jero... ¿Tú lo seguías al Viera con Jero? No sé si juegas. Sí, pero no creo que... Bueno, muchos de los jugadores continúan. Este equipo ha incorporado diez jugadores pero de los que pueden mantenerse como titulares de los que tenemos hoy pues hay seis, siete titulares del año pasado. Siete jugadores que forman parte de la plantilla de Jero. Y, hombre... ¡Ojo el balón! Bien, Ruimán, ahora había salido. Había salido, sí. Bueno, no creo que hayan cambiado mucho el estilo Jero es un jugador un entrenador que también le gusta le gusta jugar la pelota evidentemente lo ha intentado con la Unión Deportiva de Lanzarote pero aquí en este campo es muy complicado. Ha habido partidos donde sí que... y cuando, sobre todo cuando tiene todas las piezas porque no ha disfrutado de una temporada tranquila en el banquillo porque le faltan muchos jugadores y durante muchos partidos pues no ha podido contar con un once de tipo, ¿no? Y eso también te dificulta. Ruimán golpea con pierna derecha buscando a Rami pide falta el delantero la concede el árbitro se queja Raúl dice que no hay nada en el salto pero así lo entendió el señor José Lías Mendoza el colegiado del partido vemos ahí a José Pérez fuera de convocatoria banquillo de la Unión Deportiva de Lanzarote Robert está macho está roto está roto en la altura de fibras Adai también está sí, Adai está en el banquillo pero yo no creo que lo haga participar ojalá no lo necesite y pueda no jugar banquillo compuesto por Adai Camacho Leo como portero suplente Gopar Aitami Yebri y Adama es el banquillo de la Unión Deportiva de Lanzarote es un chico rapidísimo del filial Adama pero la verdad que es un jugador con una velocidad y una explosividad tremenda si tenemos oportunidad de verlo eso sería buena señal creo yo porque si no también tiene a Miguel Gopar en el banquillo que en caso de necesitarlo pues también tiraría de él pero si el partido va como en la línea de lo que él pretende que es ganando y si puede ser con golgura no creo que ni que utilice ni Adai ni a Miguel Gopar Juega ya Guanche el cancerbero del club de fútbol Unión Viera hacia Ramón Ramón de nuevo con Guanche Es agradecer es agradecer venir miércoles a las 5 de la tarde y ver un equipo y está jugando muy bien está combinando bien tiene muchísima movilidad no sé hasta cuánto les dará el fuelle porque también esa movilidad pues te exige un trabajo físico el que va añadido evidentemente pero si es capaz de mantener el nivel el nivel de desplazamientos de Unión Viera es un equipo pues mira tener en cuenta es que esa es la sensación que tengo Robbe que estoy viendo un partido de segunda B eso normalmente cuando vas a ver el partido de segunda B sin ser evidentemente un nivel profesional pero se asemeja bastante y y los partidos de tercera son bastante parecidos son bastante parecidos y son diferentes y estoy viendo un Unión Viera que está afrontando el partido como un choque de segunda B y la Unión Viera también está dentro de su papel bien ojo Rami que se mete dentro del área juega para el de fuente se incorpora bien lo que tiene lo que tiene en los partidos de tercera división a diferencia de los de segunda B que los errores individuales son jugadores de tercera división son más groseros entonces las pérdidas en zona de elaboración en la salida de pelota si la Unión Deportiva de Lanzarote está lista y es capaz de castigar a través de la velocidad que tiene tanto a Les Fuentes como el propio Rami que está en un momento de forma además buenísimo pues puede hacer puede hacer mucha pupa juega y el Unión Viera banda izquierda se equivoca ahora en la entrega Cristian la roba Miguel Gómez que a este le da igual lleva bastante tiempo sin competir a estar con esa frescura pero tiene electricidad todavía juega Cristian Cristian apertura a la banda derecha donde aparece ya Alfredo Dorso número 11 ojo que hoy intenta poner el segundo palo era Trujillo que no se hizo el hueco con el cuerpo pero no fue bueno el control Elías la mata se equivoca en la entrega ahí es donde tiene que aprovechar la Unión de Príncipe de Lanzarote corre Ale Fuentes ahí está el 8 ahí está Ale Fuentes no lo puede parar le rompía Nico ojo el balón que le cae a Miguel Gómez esa es la de Miguel ojo el 1-2 intentaba buscarse el ángulo de disparo no fue bueno el recorte el último de Miguel se le quedó atrás la pelota Javi Trujillo ahí está guardando el ex de la Unión de Príncipe de Lanzarote intenta el cambio de orientación se le va a quedar corto va a llegar Josito Padilla ojo el bote que es peligroso el balón que le cae a Alfredo Alfredo que la pone al segundo palo se equivoca menos mal Alfredo porque parecía que el balón lo podía cortar sin problema Josito Padilla picó parece que estaba algo mojado del campo y le pasó por encima al majorero y menos mal que se equivocó Alfredo en el centro porque era bastante clara la ocasión iba a ser el chino Adrián el que ponga el balón a rodar en movimiento banda derecha altura del carril del 2 ahí está el nuevo fichaje de la Unión de Príncipe de Lanzarote se ha disputado muchos minutos y ha notado goles importantes para el conjunto Rogelio juega el Unión Viera Ramón para Guanche Guanche que creo que va a golpear en largo evidentemente no golpea ni uno disfrutando Alfredo Luis el entrenador está como viendo una película va perdiendo y no lo he visto todavía ningún espabiento ni ninguna queja muy bien Raúl Raúl como siempre es un espectáculo una temporada sensacional está a un nivel altísimo 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 esto sí que no le importa que sea miércoles domingo sábado está espectacular Raúl un balón y mete balones correctos no se quedan cortos son buenos está Nico un poco fuera de sitios yo creo que es el único que veo fuera de posición también sí que es cierto que al jugar sin una referencia arriba pues le hace se lo complica más pero esa media punta tiene que estar más cerca más cerca de Rami y más cerca atento a esas segundas jugadas que pueden dejar los delanteros cuando sobre todo los centrales de la Unión Deportiva Lanzarote hacen desplazamientos en largo pues para darle un poco de aire coger algún balón y que el equipo pueda salir y pueda respirar porque si no están corriendo todo el rato detrás de los jugadores de la Unión Viera le vemos ahí a Jero colocando a sus jugadores también a Camacho el míster del del equipo de Gran Canaria ¿no? el que tomó el relevo y el testigo de Jero Santana de Jero la verdad que tres añitos estuvo en la Unión Viera y también lo recuerdo con cariño el otro día hablamos en Radio Marca y se notaba evidentemente que después de tantos años pues tenía cierto aprecio al al Unión Viera que supongo que querrá que pierda hoy pero que el resto de la temporada si le puede ir bien pues evidentemente le gustaría a Jero Santana que tiene buen recuerdo del equipo de Gran Canaria juega ya a Guanche que sale conduciendo prácticamente fuera del área es impresionante se hace un terrestre en cada uno minuto 24 y no ha golpeado ni una en larga y ni una falta es que me dirán bueno ya lo has comentado ya cuatro veces pero es que creo que no lo he visto nunca he visto muchos partidos de tercera división y creo que nunca he visto a un equipo que no haya golpeado nunca en largo con despeje por así decirlo en 25 minutos todos son balones al pie balones al espacio con inteligencia y si no la pierden prefieren perderla casi que pegarle yo creo que es una de las de hecho es Kevin aquí el lateral el que está fallando un poquito más porque no está teniendo esa punta de velocidad necesaria para coger esos balones el balón de ahora el que acaban de creo que acaba de poner Sirasi era un balón buenísimo lo que pasa que pica y no está no está Kevin atento y no está rápido no lo puede coger pero la verdad es que la circulación había sido otra vez muy buena ahí está Josito para Omar Vázquez Omar intentaba la diagonal no es bueno el envío del excentral de la Unión Deportiva de Las Palmas se acerca por el balón Mario ahí está el dos al número 20 lateral izquierdo en el día de hoy bueno la parte más positiva quizá que después de este dominio esta posesión de la Unión Viera la Unión Deportiva de Lanzarote no ha sufrido creo que no ha tenido Ruimán ni una acción de peligro en su portería y si este control que tiene la Unión Viera de la pelota no se traduce al final esta posesión no se traduce en situaciones de peligro de poco vale creo que al final tienes que transformar esto en finalizar y si no lo consigues pues estás cometiendo un error vas perdiendo 1-0 no has tirado a puerta en 25 minutos y estás jugando muy bien tienes mucho la pelota yo creo que el jugador que más veces ha tocado el balón de los 22 ha sido Alex Guanche con lo cual ahora golpeaba Ruimán en largo el balón que pega en la espada de Javi Trujillo que presionaba ese esférico y eso que comenta mi compañero Robert es absolutamente verdad ha tenido la posición total del esférico el dominio por así decirlo del balón pero Ruimán de momento no ha sufrido ninguna ocasión de hecho no ha tenido que intervenir en ninguno de los casos va a ser Ruimán el que golpea en largo buscando a Nico buscando a Rami también está Hansa cerquita de balón que va a ganar Raúl ven ahí que la disputa ahí en la medular de la unión de la unión de por día impresionante 60 metros al pie y ojo porque le cae a la unión de por día de la unión de por día que si que es verdad que cuando llega da más sensación de peligro que la unión viera por lo menos a mi me lo está dando no no es verdad es verdad lo que dices la unión de por trigo de la unión de por día área y está generando muchísimos problemas a una defensa de unión viera que no es especialmente rápido ahora era ramón el que cortaba juega el unión viera el cuero lo tiene ya raúl raúl apertura para alfredo ahí está el número 11 metido por dentro para raúl raúl que se puede volver meter por dentro para trujillo ojo trujillo que está dentro del área o trujillo metió las manos ruimán para sacar ese balón cuando juega ya de nuevo la unión viera es trujillo que me está dejando la misma sensación que la unión de príncipe anzalote que es peligroso pero que le falta una puntita velocidad un poco un poco lento de la unión de príncipe anzalote y eso es bueno para raúl y para un buen movimiento y un buen remate con muy buen remate pero estuvo también muy atento muy atento rimán y una tercera división también que nos ha dejado resultados tenemos por ahí anotados ya de la jornada de una tercera cada vez más igualada y que en el día de hoy los puntos son vitales para la unión de príncipe anzalote porque antes de esta jornada son 11 de desventaja con el playoff si la verdad que se ha empezado a disputar el fin de semana que hubo solo tres partidos con el y barra 1 unión puerto 2 esos esos partidos ya perdón este partido está disputando todavía no ha terminado esos son los partidos que los partidos que se habían se habían jugado había que sumarle también el partido atrasado que se jugó que se jugó el atlético paso el partido de la primera correspondiente a la primera jornada frente al panadería pulido en gran canaria donde el conjunto de maxi barrera se impuso por cero tantos a dos y se colocó el líder de la habitación golitos lanzaroteños para el ético paso golitos lanzaroteños para líder javi morales y ales yunes juega en unión viera ahí está el equipo de camacho buscando el largo primero un poquito largo pero también es un paso no es un despejo juega el conjunto de gran canaria con disparo se puede meter dentro del área raúl el 1 2 que bien raúl el nuestro raúl el de la tiñosa el que le mete pie es imposible rata baúl que bueno es cuando parece que está ya se tiró hasta dos amagos sí pero no dos aguantó aguantó no metió la pierna y al final taponó el centro cuando la pelota córner muy bien de todas formas se había equivocado en el despeje y había dejado un balón a raúl al raúl gran canario con bastante peligro vamos a dejar de al nuestro no equivocarse dos veces por partidos de lo normal juega el único que juega en corto hasta los córneres tengo que tiene un penalti lo tienen como cruz de cruz juega cristiano cristiano el balón de la muerte es ram y el que mete el pie a la tarea defensiva la piel de hansa en salida de balón ahí está si irá así y por cierto recuerdo minuto 30 de partido si necesitan cualquier cosa relacionada con los viajes zafiro tours agencia de viajes situada en la calle libertad en municipio de tías 928 834 014 sus vacaciones de ensueño lo encontrarás en zafiro tours también clínica omega otra de las colaboradoras de este de esta transmisión de este evento deportivo está situada en la calle gómez uya número 70 esa clínica oftalmológica en lanzarote especializada en medicina y cirugía ocular estética facial y quirúrgica y también no quirúrgica diversos canarios otras empresas en este caso dedicada a la distribución al por mayor de productos cárnicos situada en la calle trinquete número 11 justo detrás de la policía en portonaos que no me salía la palabra también amados pescasol que se sumó el disparo vaya manopla de guanche como está le fuentes hoy que está siendo muy incisivo comentaba ahumados pescasol cuando ale fuentes se sacó un disparo buenísimo a la escuadra el palo largo de la portería de guanche y la verdad que respuesta de el portero de gran canal gran intervención la verdad que salvó el gol para su equipo es córner a favor de alineado por iva anzalote será saca esquina es miguel gómez que la pone al segundo palo no llega raúl retomamos esas empresas que nos echan un cable la retransmisión ahumados pescasol elaboran pescado ahumado seco y salado distribuyen pescado congelados y mariscos vivos también salmón noruego de calidad en la calle trinquete número 9 en puerto naos dista empresa de distribución y comercialización de aguas minerales bebidas y alimentación que se encuentran en la barriada de tenorio en arrecife también fabricantes agua viva se dedican a la pintura en general exterior interior barnices lacados impermeabilizaciones de piscinas para tu piscina robert no tengo su jacuzzi también las cubas y demás sin presupuesto en el 651 146 748 tu llamas y te realizan ese presupuesto sin compromiso y también para todos aquellos que les guste el buen comer restaurante a catife que ofrece cocina canaria e internacional desde hace 40 años disponen también de amplios salones para celebraciones para comuniones para cumpleaños justo enfrente de la iglesia de la villa cuando llegamos al minuto 33 robert de momento mismo guión mismo peligro de la unión deportiva lanzalote cuando se descuelga y el viera que de momento tiene la posición total pero no está ese disparo de trujillo que salió centrado y que atajó pudo despejar bien con los puños ruiman y poco más poco más del conjunto gran canario una unión deportiva lanzalote muy ordenada tácticamente con con una velocidad arriba tremenda y ojo ojo único dentro del de la unión deportiva lanzalote de la unión deportiva lanzalote gol 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 de vico gonzález se ha metido por dentro miguel llegó con la punterita para meter el control y batió por abajo aguanche que se queja amargamente de las ayudas defensivas de sus compañeros minuto 34 de la primera mitad vuelve a golpear la unión deportiva de momento en el electrónico de la ciudad deportiva unión deportiva lanzalote 2 club de fútbol unión viera cero la verdad que gran jugada de gran acción individual de miguel gómez buen desmarque del argentino de nico gonzález y una finalización preciosa creo que abajo donde no podía llegar a les guanche con muchísima calidad ajustada al palo izquierdo y un 2 a 0 que va a hacer que llegue la unión deportiva lanzalote al descanso pues yo porque puede llegar el tercero se puede meter nico dentro del área ojo ojo porque pide en tarjeta es clara la falta y raúl el dorsal número 4 que ve la primera cartulina amarilla del partido robert y es justo lo que comentamos en la unión viera tiene claro y sabe lo que juega lo hace muy bien por cierto pero como bien comenta comete errores groseros propios de la tercera división como este pasa hacia atrás robert que estuvo a punto de acostar el tercero y no le costó el tercero porque le da un palo bueno que lo tira porque nico intentó seguir pero claro lo desequilibra mucho en la en la entrada y como tú bien dices y como hemos comentado algo todo el partido la posesión no te garantiza absolutamente nada más que jugar bien no te da absolutamente nada más y las oportunidades y muy claras están siendo para unión deportiva lanzalote que tiene el guión del partido bien aprendido y que lo está poniendo en práctica además con muchísimo acierto creo que lo tienen todos muy claro que no están fallando ojo ojo raúl dispara el palo puede ser el tercero o madre mía la acaba de tener rami que pide penalti el martillo de la tiñosa como golpeó que listo por abajo como salió el balón rebotado en el palo y zapatando casi tira la portería de la ciudad deportiva y luego le van a pasar la factura valentín que es zapatazo de raúl al palo de la portería guanche que ni la vio es que además los compañeros salió tan rebotada tan fuerte que los compañeros se la encontraron muy encima no pudo no pudo acomodar el cuerpo y el pie para el golpeo creo que fue alex fuentes el que o miguel gómez uno de los dos la verdad es que no no lo veo porque me coincide el marco aquí también me quedé sin visión pero las cosas como son el tiro buenísimo ojo guille ojo porque corre rami se la ceda fuentes ojo que puede sacar el centro ahí está el ocho ahí está fuentes ya haciendo una delicatessen no le salió bien el balón que lo gana josito padilla segunda jugada para juanma pérez juanma para janza y está el 6 el ex del unión sur yaiza que para un poco el juego retrasa parado más vázquez que ahora mete la diagonal buena para alefuente alefuentes meter control con el pecho se escapa un poquito largo la recupera el viera raúl por dentro de la parte peligrosa ahí está cristian que puede arrancar la carrera le pide a sus compañeros que corran hacia adelante puede haber centro lateral ojo el centro con la izquierda ojo el balón a segundo palo no llega nadie balón que se va por línea de fondo se la saque de portería para la unión deportiva lanzarote no no debe perder la unión deportiva lanzarote lo que la idea de lo que le está funcionando no creo que esas pérdidas también ahora en el control de ales que pedía falta el no replegar el estar equipo el equipo mal posicionado ante un equipo que toca tanto la pelota y que se mueve tanto es muy muy problemático y esos balones que se pierden en zona de tres cuartos pues le genera muchísimo peligro a la unión deportiva lanzarote porque así sí que el viera tiene mucho más espacio minuto robert 37 seguimos con los colaboradores que no se nos olvidan word en grandes descuentos no necesitas una tele un portátil vamos a ver ahora de cara a navidad los regalos word en argana de island y también en canarias punto word en punto es y luego una cosa importante que la salud bucal en clínica y ok porque no sé si sabes que si la naturaleza hubiese creído importante que un limón tuviese dientes pues los hubiese tenido evidentemente en cambio tú sí que los tienes robes cuídalos y pide tu cita en ioc lanzarote nuestra felicidad sonrisas ahí está ioc también patrocinador de estas transmisiones y además también colaborador de la unión deportiva las palmas no muy víncula con el fútbol las clínicas ioc el fiestón en lanzarote costa teguise si buscas que tus festejos comuniones cumpleaños bodas carnavales y eventos en general sean inolvidables acude al fiestón en costa teguise la avenida de las palmeras justo cerquita del centro salud así que el fiestón y también y por último indemnización directa por si has sufrido un accidente de tráfico y no sabes que puedes cobrar un dinero pues ellos te ayudan no ya de hecho lo han hecho con 10.000 clientes y en este caso robert lo más importante lo comentamos todos los domingos hoy es miércoles también lo recordamos que si tú no cobras ellos tampoco así que está francamente bien en la calle ruperto negrín ruperto gonzález negrín número 18 en arrecife y evidentemente lancelón medios en su apuesta por el deporte juega en la unión viera robert hay novedades en la jornada está habiendo muchos goles y los equipos de casa pues haciéndolo muy bien no parece que en este esta jornada los equipos visitantes pues han desplazado menos jugadores en algún caso porque todos los equipos de casa son los que están ganando primera derrota del atlético paso se va a producir en breve porque faltan cinco minutos para finalizar el partido del conjunto palmero que visitó a la atlético unión wimar y que va perdiendo tres tantos por tres tantos a cero pues sería la primera derrota ojo ahí está guanche saliendo a recortar a rami cosito que le pide rápido realmente se la quita al delegado del campo y juega rápido lo ha hecho bien cosito porque guanche estaba en el centro del campo prácticamente vemos a clemente como le dice a josito no me quito así tranquilo y josito le dice que estaba fuera del área el portero claro si la verdad que si hubiese podido golpear a alguien estaba guanche a 30 metros de la línea de gala te recuerdo los resultados guille continúo con ese 3-0 del atlético unión wimar al atlético paso faltan cinco minutos en el atlético tacoronte tres tenisca dos el conjunto palmero que también pierde después de una gran racha y una tercera posición espectacular de en la temporada en el descanso al gran tarajal 2-0 al marino le está ganando al que hasta la semana pasada líder de la tercera división el conjunto de coca la unión deportiva lanzarote recordamos con seis dos tantos a cero victoria ante la unión viera y el panadería pulido san mateo que gana por cuatro tantos a cero ante un buzanada que viene a menos y que ocupa posiciones de descenso cuatro tantos a cero el conjunto de san mateo también te digo que no sé si lo comentaste con intención o no pero no es una tontería ojo porque puede llegar el tercero está el fuente quiere más ojo disparó el gol de fuente de la unión deportiva lanzarote como esta vez fuente la verdad que ha de fuentes para mí está siendo entre comillas la revelación de la temporada porque sí que es verdad que no ha mantenido una regularidad pero hemos visto muchos partidos donde ha sido de lo más desequilibrante que partidazo hoy asistencia del primero influyente en el ataque y que zapatazo ahora se sacó a la cepa del poste derecho de guanche tercero de la unión deportiva lanzarote que prácticamente mata el partido minuto 42 robert y ahora sí que sí podemos respirar creo que tranquilos sigue ahí ángelis camacho tranquilo en apoyado disfrutando de ver cómo su equipo toca la pelota pierde esos balones en zona peligrosísima se vuelven a equivocar los gran canarios en la salida de pelota nueva nuevo robo de balón de la unión deportiva lanzarote y una definición preciosa de golpeo muy bueno de balón ajustado al poste derecho de la batería de álex guanche imposible para el portero y 3 a 0 que le va a dar bueno si antes hablábamos del 2-0 le iba a dar muchísima tranquilidad de cara al al llegar del descanso pues un 3-0 todavía mucho más y sigue con el bien establecido ese 4-4-2 con buen defensivo y con 4-2-3-1 en ataque y generando muchísimos problemas a un unión viera que la verdad es que no sabe por dónde le llega era bien el que intentaba combinar por la banda derecha aparece adrián el chino ahí está el chino pierna izquierda con el balón de adrián punto del cuarto nico con la testa que la tuvo la tuvo con la cabeza y fue nico juan mal que remató finalmente nico y no su fuerte y remató abajo pero una buena intervención también de álex guanche la unión deportiva lanzarote que con espacios es un equipo muy peligroso lo venimos comentando toda la temporada el problema de la unión deportiva lanzarote es cuando tiene que crear no hay sí que se le genera más problemas otro valor que pierde está está enterrándose solo el unión viera con las pérdidas por los goles todos han llegado de pérdidas de de balón en zona más o menos muy peligrosa juega juan más juan va con el cuero se le hace de ánico jonico intentaba el disparo está volviendo un partido precioso y cada uno con sus armas y repito y no me retrato de mis elogios porque el unión viera me parece un equipo está jugando muy por lo menos para espectadores yo no sé si es efectivo si no es efectivo una cosa es que te parezca que tiene posesión y que juegan bien porque juegan bien porque tienen calidad que juegan al toque juegan un estilo para que la gente que nos está escuchando entiendo un estilo rondo barcelona pero también en zona de tres cuartos lo hace si lo hacen en todas partes le está faltando sí pero es que el último pase después ves el marcador y 3-0 al final también ha asumido bien el papel no pues que los equipos se trabajan tácticamente pero seguramente conocerá perfecto bueno como no lo va a conocer además conoce perfectamente al al unión viera ex entrenador del conjunto de gran canaria y sabe perfectamente qué jugadores ha tenido con lo cual ha trabajado muy bien el partido ha tenido tiempo además este fin de semana no no se disputó jornada con lo cual han tenido tiempo para el partido partido la realidad es que la unión deportiva lanzarote a excepción de ese remate de trujillo no ha sufrido no nada en ningún momento espectador como yo yo creo que eso tocó ese balón con las manos ese y un globo centrado que la clave de la para mí para mí si yo le doy mucho valor ese gol tempranero me recuerda mucho siempre recuerdo mal el partido el villa comenzó igual sin un gol minuto 5 y a partir de ahí cuando un equipo que tiene que cuando un equipo le tiene que buscar a la unión deportiva lanzarote a la unión deportiva lanzarote se encuentra cómoda porque le gusta es un equipo desde los equipos segundo equipo menos goleado de la categoría y por algo es un equipo que defensivamente está bien trabajado llegamos al descanso robert luego seguimos con ese análisis del partido momento 3-0 partido plácido prácticamente la victoria en el bolsillo a no ser y esperemos que no es que se tuerza mucho la segunda mitad nosotros hacemos una pequeña pausa aquí en radio marca y volvemos en 15 minutos con todo lo que ocurra en este partido que de momento se adjudica la unión deportiva lanzarote por tres tantos a cero continuamos en directo marca estamos de nuevo en la ciudad deportiva este partido que de momento se está adjudicando con comodidad la unión deportiva lanzarote 3-0 de momento para el equipo de gero santana en un buen partido que estamos viendo en esta tarde de miércoles una jornada que era fundamental importantísima y unos puntos que se tenían que quedar en casa y en principio se quedarán no porque el 3-0 es bastante claro para el conjunto de gero santana que empezó muy bien el partido con ese gol de rami y a partir de ahí supo aprovechar sus oportunidades los jugadores que ya están saltando poco a poco del terreno del juego vemos como el trío arbitral también está preparado vemos al unión viera que también con calma se va posicionando en su lugar y también activándose los jugadores de la unión de brinanzarote robert en un partido que lo comentamos no era vital había que ganar los sí o sí por lo civil por lo criminal jugando bien jugando mal y de momento pues ya parece muy poco probable que se le pueda escapar el partido al conjunto de gero no veo ningún ningún indicio que me diga que me haga pensar lo contrario no creo que los acercamientos de del conjunto gran canario han sido mínimos una única acción de de trujillo en ese reverso que golpea y que ruiman despeja casi sin problemas con los puños fuera y poco más yo creo que algún centro lateral pero sin ningún tipo de opción de remate ni mucho peligro sin embargo la unión deportiva lanzarote podemos sumar hasta cuatro ocasiones claras además de los de los goles creo que el conjunto de gero santana ha trabajado muy bien el partido el planteamiento ha sido excepcional y sobre todo también la puesta en escena porque tú puedes diseñar en tu cabeza una idea de partido y después que no te salga pero en este caso las dos cosas van van de la mano y tanto la idea inicial como como el desarrollo le están funcionando muy bien a la unión deportiva lanzarote que con ese 3-0 bueno esperemos que que mantenga mantenga el nivel y nos dé una segunda parte muy plácida yo lo que puedo confirmar robert después de entrevistar de ayer a gero santana no sé si pudiste escuchar la entrevista no hablaba del unión viera sabía sus fuertes sabía dónde le podía hacer daño y creo que como bien comentas no luego a veces tú puedes planificar un partido que salga al revés pero creo que era la consigna decir oye vamos a aprovechar los errores que nos van a tener en salida de balón y y hacernos fuerte en esas en esos fallos es que si no estuviese en esos errores en la zona de elaboración no estarían en la octava posición seguramente estaría mucho más arriba porque si no son al final tú puedes tener una idea de fútbol y todas son muy muy respetables y muy loables no sólo tiene que haber un tipo de partido pero la realidad es que es que adaptaba a cualquiera a cualquiera de las categorías y en este caso bueno esas errores en la salida de balón han penalizado además de alguna otra opción de gol que ha tenido la unión deportiva lanzarote pase atrás recuerdo que se queda corto pues la propia acción de un penalti que para mí es es bastante claro de a rami a quien al principio del partido que hubiera sido puesto el 2 tanto el 2-0 bueno van en varias ocasiones y todo viene provocado por errores no todos los goles sabemos que el 99% vienen por errores pero ojo ojo balón que la despeja bien adrián el chino la ganan raúl para cristiana insta el 2 al número 10 se mete dentro del área tira el recorte muchos jugadores rojillos bien metiendo la pierna ahora o más vázquez sigue cristian con el cuero la segunda jugada que le favorece a la unión viera juega cristian para chirassi ojo el balón la aparece intenta meter el 8 del conjunto blanco y negro ahí está javi trujillo se equivoca en el recorte y puede correr la unión deportiva era nico ya estoy viendo a los centrales con más dudas el tipo de balones divididos tendrá ser más contundentes porque me imagino que también el míster siempre se ha dejado despejar les habrá comentado que tener cuidado en ciertas zonas juega el unión viera ya vi miguel gómez en la ayuda defensiva a recuperar el balón sí que lo tienen trabajado sí le aplaude el el banquillo ahí está miguel intentaba pinchar ese esférico se fue un poquito largo era difícil control para el zurdo de oro de la unión deportiva anzalote juega hacia atrás es elvis ahí está el central o uno de los centrales mejor dicho para ramón el otro el 2 al número 4 que abría hacia la banda derecha donde aparece kevin que bien mete en largo buscando a chirassi ahí está el 2 al número 8 del unión viera sigue chirassi ojo siendo con la derecha se mete en telario está javi trujillo llega bien para cuerpear perfectamente omar vázquez le pide disculpas y el balón que acaba en las manos de ruiman fernández que le pide a sus compañeros que salgan pero finalmente se la entrega a josito padilla está el majorero está entrega a juan más juan más buen control va a buscar en largo la carrera de ales fuentes que está muy entonado del día de hoy sigue fuentes el balón que sobrepasa la línea de cal minuto 47 de partido robert y un tercero podemos decir que es sí porque el guión es el mismo no varía absolutamente nada en la unión viera tiene pelota así que está intentando ser más profundo con como empezó el partido también porque luego luego lo perdió un poco en en conservación de balón y fue no 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 estuvo tan tan hábil y tan cercano a portería en esta hora sí que parece que quieren llegar más cerca la portería de ruiman pero a mí en ese apartado la unión deportiva lanzarote si hay alguno no me deja ninguna duda creo que defensivamente el equipo lleva toda la temporada a un nivel altísimo ha encajado muy pocos goles y no creo que en un solo partido le metan tres sinceramente muy bien tendría que estar el unión viera y horrible la unión deportiva lanzarote casi imposible para la unión viera cosa que evidentemente es muy buena para la unión de príncipe lanzarote que además va a tener opciones de anotar incluso un cuarto porque cada vez que llega lo contamos no hay más espacios ahora sí porque yo creo que ha adelantado un poco más la posición de calum y de sirasi los dos han andado un pasito adelante sobre todo sirasi que ya se acuesta allí a banda izquierda más cercano como una doble media punta por detrás de los dos medio centros de la unión deportiva lanzarote y ahí intenta intenta generar un poquito más parece que adelantó esa posición dejando a raúl más como único medio centro y apoyándose con alfredo también los dos muy cerquita calum aquí acostado a banda izquierda ahora y como decíamos tanto alfredo como sirasi como una doble media punta sale fuente el que corre con elvis se puede complicar de central del equipo gran canaria a esta guanche guanche que va a golpear el largo la toca picadita contemplanza hacia kevin perfil derecho del unión vieras incorpora para hacer ese tipo de acciones javi trujillo robert solamente por dentro a cristian aparece el media punta el 10 el capitán del unión viera apertura de alfredo hacia la banda izquierda donde aparece ya el 2 al número 22 ojo que puede ser bueno el doblaje por fuera llega bien al corte rao mar o mar otro de los jugadores también que está haciendo una gran temporada en todos los partidos está teniendo una actuación sobresaliente y notable el central de la unión de prudidas palmas juega cristiana pisa se gira toca en corto para raúl raúl que prepara la pierna para lanzar intenta finalmente meter por dentro pide perdón javi trujillo que no le tiró el desmarque la pelea a miguel gómez intenta pinchar el balón que es malo la gana cristian que está con el chino ahí está miguel gómez sigue cristian cristian con el cuero el balón que golpea en la mano de miguel gómez ojo cuidado con esa mano que la tiene vendada por esa fractura que sufrió en la muñeca ojos de centro la gana bien raúl que está donde tiene que estar en el central de la unión deportiva anzalote puede correr nico gonzález la gana en primera instancia esas son las jugadas que coger nico lo comentábamos en la primera parte esos balones para desahogar un poco bien ahora metiendo la cabeza a raúl que está en todos lados cualquier centro lateral está raúl en el sitio que tiene que estar si está haciendo un partido muy completo comentabas cuando un central rover despeja todos es que es que está donde tiene que estar bien colocado está haciendo una gran temporada no teníamos ninguna duda recordamos cuando la unión deportiva anzalote decidió cometer un fichaje parecía que el chico iba a jugar en puerto del carmen pero pero al final decidió aceptar la la oferta deportiva lanzarote y creo que han ganado los dos creo que raúl es un jugador de tercera división como mínimo y creo que la unión deportiva lanzarote necesitaba un central después de la salida también de javi hacia la palma un central local un central de aquí y un central además con absoluta garantía calienta a itami yebri y miguel gopar que ya nos comentaba que miguel ya está recuperado y seguramente dispongan no de algunos minutos yo grada y hoy no es el partido para meterlo yo no lo pondría ni un minuto y también hoy es la cosa está bien porque no darle minutos no al jugador de la cantera yo creo que se los va a dar yo creo que se los va a dar a a itami a itami yo me tiré a otros eso ya no no sé con él si habrá entrenado con el equipo simplemente estará bueno rellenando convocatoria pero es un jugador con una velocidad que le puede venir muy bien en la unión porque ojo nico porque puede estar medio están medidos pero ya falta previa había falta previa sobre ale fuentes y será cartulina amarilla para raúl segundo amonestado del partido que ahora se queda con un solo jugador por delante de la defensa si la aprovecha la unión deportiva lanzarote puede hacer bastante daño además de esas contras rápidas también yo creo que se tiene un poco de calma en la salida los jugadores que no van a acabar apretando este perfil de futbolista pues no no creo que sea defensivamente su fuerte con lo cual vamos a ver cómo cómo evoluciona este este segundo tiempo el campo está como está robert pero ahora haciendo también un comentario a luz me parece una luz un poco flojita no desde aquí veo regular el partido de la unión deportiva lanzarote quizá desde la grada se vea mejor que en la zona en la que estamos nosotros y sinceramente te lo digo pero nosotros no vemos todo lo bien que se ve en el campo parece que está mejor iluminado que lo que vemos desde aquí a mí por lo menos de aquí me parece bastante tenue la la luz de la ciudad deportiva cuando juega ya adrián el chino buscando a rami la intenta controlar rami el balón que sale por línea de cal estamos intentando ahora encender la luz de la cabina es peor todavía porque refleja en los cristales y robert de momento una tercera división que nos ha dejado otros resultados en el día de hoy así podemos también actualizar la clasificación para saber cómo quedaría en base a estos resultados que se están dando de momento estoy contando esta victoria de la unión deportiva lanzarote pero una jornada que está siendo claramente local sí y además con unos resultados abultados que eso puede tener una explicación también sí sí yo porque yo no sé el caso del unión viera o de algún equipo en particular pero en líneas generales yo estoy seguro que habrá muchos que no puedan viajar que no habrán podido desplazarse de la falta de 23 minutos gana 3-0 el gran tarajal y el la unión deportiva lanzarote mantiene ese 3-0 también 2-54 y al descanso panadería pulido 5 busanada a cero recuperamos ya los partidos que sean que han ido finalizando los tengo por aquí vamos a ver si si lo recuperamos y los guimas también goleó al alético paso 3-0 la verdad que resultados todo de uno victoria del equipo de casa y además goleadas seguramente tenga esa explicación lógica y entendible yo recuerdo no sé si te acuerdas tu rol hace dos temporadas reunión sur ya está que viajó un miércoles también a la palma para medirse al al mensajero en el silvestre carrillo acabó derrotado y goleado en este caso en en tierras palmeras y es un niño sur ya está viajó sin el llunes y nales llunes y javi morales sin rimán no había ido dos cadetes recuerdo que no sé si es el caso de un enviar a otros equipos pero sí que algunos seguro que han perdido piensa importancia y sumamos los que estamos comentando la falta de que empiece el ver a santa ursula que todavía no ha comenzado tenemos la derrota del ibarra en casa ante el unión puerto y como tú decías el wimar que se incluso por tres tantos a cero al atlético paso y otro equipo palmero que pierde es la sociedad deportiva tenisca en su visita al barranco las lajas por tres tantos a dos ante el tacoronte así está la tercera división ahora también así podemos recuperar la clasificación actualizada no sé si podremos hacerlo pero con esta victoria no sé si extendería algún puesto natal lo supongo que sí la unión deportiva de anzalote desde luego la décima plaza si los resultados continúan y finalizan así y de playoff a el playoff se queda a 88 puntos 8 no estaba 11 más 38 puntos para la unión deportiva de anzalote qué en el día de hoy también tuve entrevistado robert puntos 10 puntos 10 puntos y luego llamativo también de la unión deportiva lanzalote robert hoy no se puede escuchar directo marca a la una como todos los días entró juan carlos al buchet estuvimos hablando de la maratón y también estuvimos hablando de la unión deportiva anzalote como directivo que es y vocal de esa de ese nuevo equipo de trabajo de la directiva y sí que es verdad que comentaba que este año era o yo por lo menos entendía si era un año de transición comentó ya las otras entrevistas no tenía esa obligación por decirlo de alguna manera de acabar en playoff o por lo menos fuera la sensación que me dio a mí así que la unión deportiva lanzalote se colocaría décimo no décima plaza décimo y 10 puntos del del playoff para la primera posición el atlético pasa a pesar de la derrota con la segunda plaza para el gran tarajal el conjunto de fuerte ventura que si ha sido capaz de de conseguir o está siendo capaz de conseguir la victoria no hay fuera de juego perdona robert perdona si decía marino baja la tercera posición siempre ha sido el equipo que a mí me ha generado más dura muy bien pero ya lo veo flojeando la sociedad deportiva tenisca también me ha sorprendido victorias enlazadas que ha conseguido el conjunto palmero con muy buen fútbol y con buenos resultados que se mantiene la cosa mantiene en playoff con la cuarta posición san fernando quinto a tres puntitos y el tenerife también también a tres puntitos con el camaracito a cuatro señores equipos y a ronda ya estaríamos hablando de 222 partidos el unión viera sigue corriendo el crono y la pelota y es que viene que se intenta meter dentro del área ojo el balón la tiene cristiano ojo cristian gol gol del unión viera es cristiano que se giraba dentro del área pues poco a poco lo fue embotellando cuando el partido parecía que robert estaba lanzado también abajo un puntito yo lo veo físicamente por lo menos con esas salidas ya no está obligando a correr hacia atrás al unión viera y eso le permite acumular mucha gente cerca del área y tocar y en ese momento pues claro ha perdido parte de esa agresividad defensiva porque a pesar de estar esperando al equipo en tres cuartos o incluso en medio campo durante la primera mitad cuando había desplazamientos y movilidad la verdad es que la unión deportiva lanzarote era agresiva y intensa y ahora ha perdido un poquito un poquito eso y necesitas ante equipos que tocan tanto la pelota y que no se la quitan necesitas esa agresividad porque si no la verdad es que te van metiendo te van metiendo te van metiendo y en algún error tuyo como en este caso una falta de entendimiento entre central y lateral poco apoyo de del medio centro pues la verdad es que entraron hasta la cocina y también otro otra de las circunstancias no que se está viendo es que la unión deportiva lanzarote no le está obligando a correr hacia atrás al al unión viera y eso permite que pues antes lo decías tú y además de manera acertada chirar si el dorsal número 8 y está descolgado como media punta pegado a javi trujillo todo el rato si es que al modificar el dibujo pues mira ángel bis tampoco se ha movido sigue apoyado en es que mira ahora perdona robert seguramente tenemos un plano general de cómo está está todo el unión viera en campo contrario y hasta 67 jugadores cerca de la frontal del área del unión viera y ahora sí que llega algún balón más a banda con con la presencia de calum en una de las bandas dejó la media punta también es un jugador más rápido y bueno vamos a ver cómo cómo encaja la unión deportiva lanzarote este golpe porque yo creo que como como se dé la extraña circunstancia de que le metan un segundo gol va a venir todas las dudas encima creo que es un mal momento además no 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 está no está bien la unión deportiva lanzarote ojalá pueda enganchar una de estas contras si necesita por lo menos inquietarnos y asustar si asustar bien a la fuente ahora para que para mí el más destacado junto a raúl seguramente de la unión deportiva lanzarote lo saldo número 20 era mario el que tumbaba a la fuente es importante también un jugador que es equilibrio que rompa líneas y que encare y que encare y que asuma ese reto del uno contra uno no buen partido de ales fuentes para mí completo sí sí lo más destacado junto a raúl seguramente de la unión deportiva lanzarote y totalmente determinante los otros jugadores son más detalles más de trabajo pero sí que en el partido de hoy sobre todo ales está muy muy acertado el balón de raúl es bueno al segundo palo ojo miguel gómez qué pena porque ahí no suele fallar se escapó el control que es su fuerte quizá no yo creo que no la vio le saltó justo por delante raúl el central del unión viera y creo que el 11 de lanzarote no no pudo ver ese esférico y adrián el chino juega para miguel gómez es hamza retrasando para raúl raúl mete la diagonal como siempre se va a ir un poquito larga la gana de fuentes el balón que le cae a guanches sale prácticamente del área cede ya en corto a su compañero raúl ahí está el central del unión viera se la cede a elías ahí está el 2 al número 5 está el unión viera elaborando juega mucha personalidad este equipo cristian cristian para elías elías de nuevo elabora con guanche vemos ahora como intenta salir pero la presión único es buena y obliga a jugar hacia atrás cuidado que se meten por dentro buena la ayuda defensiva de adrián el chino el balón que no ha sobrepasado la línea de cal el balón para elías elías que juega de primeras para alfredo que aparece ya en la zona de creación del extremo viene a recibir al pie intentando buscar algún apoyo ahora también veo poco movimiento por parte de la unión viera que sale por la banda derecha está raúl ojo el balón bueno para chirasi chirasi vete el control que buen balón ha metido chirasi para javi trujillo no hay remate pero ojo ojo lo va a pitar lo va a pitar penalti penalti de raúl además que es una acción muy parecida a la primera falta que pitó en el partido es una mano similar y ojo porque hay penalti robert y vamos a confiar en ruban en ruban que balón que bien la llevaron de derecha a izquierda de izquierda a derecha que balón le mete también raúl tocadita para chirasi que hace un control y mete un balón que como está gustando chirasi el 2 al número 8 que se ve un poco pesado para la categoría bastante está pasado pero que calidad vamos ruiman porque en tus manos puede estar en el partido y ojo porque ruiman es buenísimo bajo palo va a parar ahí está desde el unión sur y ahí está ruiman ahí está el cancerbero que la puede sacar ahí está arrumado con disparo que lo acruzó ahora chirasi mete el unión viera y empieza el nerviosismo 3-2 minutos 63 de partido robert palo duro y palo duro porque eran 27 minutos más la prolongación y la unión deportiva lanzarote está empezando a dibujar fantasmas donde no lo sabe yo creo que ya empieza a mover el banquillo jero va a ser miguel gopar el primero que que entre en el terreno de juego no sé cómo va a disponer si será un media punta en este caso nico gonzález el el que se ha cambiado alguno de los dos mil docentros tanto juanma pérez como como hamza no sé cuál de los cuál va a ser el cambio pero sí que es cierto que ya llamó a miguel y está preparado para entrar segundo gol la jugada del unión viera es auténticamente espectacular es un jugador cosas que decirla como son y a veces si el rival de la unión deportiva lanzarote como es el caso está haciendo bien no podemos decir lo contrario es que la diferencia con la primera parte es que ahora sí que está llegando puedes tener posesión como en la primera parte y no llegar no ser profundo pero al final eso yo te creo que tiene una relación robert con las no llegadas de lanzarote puede ser después después sí 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 puede ser porque la unión deportiva lanzarote ha dado un pasito atrás se ve más menos confiado y todo viene porque la agresividad defensiva en la agresividad deportiva bien entendida evidentemente esa intensidad que tienes que aplicar en tus acciones de defensa pues no la está haciendo la segunda parte salió un poco un poco más dormida donde deportiva lanzarote con el mismo guión pero sin estar tan aplicado minuto 64 y vemos a una unión deportiva de lanzarote encerrada en su área parece que estamos hablando ya minutos 90 no cuando ya los equipos están ahí encerrados pero todavía queda muchísimo partido con lo cual hay que tener cierta tranquilidad ahora es cuando hay que asumir el control del partido porque no hay que obviar que seguimos por delante seguimos con ese 3-2 hijo porque el córner ahora para la unión viera y miguel gopar que ya está preparado para saltar el terreno del juego vamos a ver si es nico gonzález si es hanza si es juanma por ahí dan los tiros para mí sí para mí sí yo que no sé si va a sacar a a nico yo creo que puede sacar a nico del campo pero no sé no sé evidentemente también era la opción de perdón robert porque la pone cristian joel balón que va cerrado que bien ahora rami en ayudas defensivas mete la cabeza el delantero que anotó el primer tanto de la unión sur ya hice y ahora ayudó madre mía sí sí desplazada va casi al lateral derecho dándole esa salida de portería y ojo porque puede correr la unión del primer lanzador está ahí tiene que aprovechar ahí tiene que meter velocidad rami porque era un uno para uno hay que girarse ahora hay que hacerles daño hay que intentar aprovechar porque ellos están defendiendo con dos con elvis y con raúl sí sí porque los dos laterales son prácticamente interiores tienen mucha gente por dentro comentábamos hasta cuatro jugadores incluido a sirá si ahora se equivoca sirá si en ese desplazamiento que quería hacer ni algo pues era la opción que te iba a comentar justo antes de pero por qué porque a lo mejor físicamente no está todavía con el ritmo necesario recordamos que tiene esa fractura en su mano izquierda y que a lo mejor no ha podido entrenar todo todo lo que creo que nico será el que se acuesta aquí a banda derecha y y miguel coge ocupará la media punta una media punta de un perfil más defensivo también ese mensaje que se traslada no no tenía un compañero hace años robert que decía que era media punta defensivo y un poco además es que creo que a veces no coincidimos que bien se va ahora por la banda derecha tira el recorte ojo cristian se puede meter en la diagonal bien juanme en la ayuda defensiva y lo que comentaba muchas veces no coincidimos en nuestros argumentos no tú lo ves de una manera yo de otra y a veces también eso enriquece pero creo que lo que sí que hemos detectado yo creo desde la jornada 1 es que la unión de privada anzalote está adoleciendo y está echando en falta la figura del medio centro de ese medio centro que ahora le vendría fenomenal además para la pelota ahora mismo la verdad que lo está obviando un poco pero si me puedo analizar yo creo que entre juanma y hanza apenas han tocado el balón que tienen su trabajo de contención y el esfuerzo ese sacrificio no pero el medio centro del equipo local de la unión de privada anzalote incluso aunque salgas a la contra y quieras jugar de esa manera creo que tiene que tener más incidencia si hombre por supuesto sobre todo por el perfil de equipo y equipo de jugador que tiene la unión deportiva de anzalote sí que es cierto que poco a poco se va transformando el equipo en un equipo mira vuelva al 4-4-2 defensivo con miguel en esa zona de la media punta con recorrido llegando a ayudar e intentando descolgarse después pero pero un equipo que ahora mismo no tiene la pelota que está totalmente a merced y incluso pide tranquilidad antes está macho a sus chicos sabe que hay tiempo queda mucho ha recortado dos goles en prácticamente diez minutos y no tiene no tiene prisa por recortar el tercero sería un palo durísimo un empate un tercer gol del del conjunto gran canario robert y te recuerdo alguna de las empresas que colaboran con esta retransmisión de lanzalón medios y de radiomarque evidentemente zafiro tours agencia de viaje situada en la calle libertad del municipio de tías 928 834 014 y quieres llamar para consultar cualquier precio o cualquier destino esas vacaciones de ensueño las encontrarás en zafiro tours también la clínica omega situada en arrecife en la calle gómez uya número 70 esta clínica oftalmológica en lanzarote especialistas en medicina y cirugía ocular estética quirúrgica y no quirúrgica también diversos canarios empresa dedicada a la distribución al por mayor de productos cárnicos cárnicos perdón situada en la calle trinquete número 11 justo detrás no cerquita de la policía nacional en portonaos y en portonaos también se encuentra en la calle trinquete pero número 11 ahumados pescasol que elaboran pescado ahumado seco y salados de distribución de pescados congelados y mariscos vivos el balón que sigue corriendo robert primer pelotazo que el lateral derecho y la bronca de ángel luís increíble la que una bronca se movió en todo el partido para reñirle ahora al jugador por haber desplazado el balón en largo increíble es la única y único movimiento bueno pues también invitamos no a ángel luís camacho al míster del unión viera porque no a ese restaurante acatife en la villa que después de 40 años pues ofrecen la mejor cocina canaria e internacional justo en la plaza de la iglesia no en frente de la iglesia para ser exactos otra de las empresas colaboradoras fabricantes agua viva se dedican a la pintura en general exterior interior barnices y lacados impermeabilización de piscinas aljibes pérgolas jacuzzi es cubas y no sé si se puede impermeabilizar algo más pero también seguro que te lo hacen presupuestos sin compromiso en el 651 146 748 de distag empresa de distribución y comercialización de aguas minerales bebidas y alimentación en este caso se encuentran en la barriada de tenorio y nuestro compañero y jefe de técnico frank que es mucho de tecnología y que le gustan los ordenadores los ipad los todas estas cosas pues tiene que ir a a working porque tiene los mejores descuentos y todos los productos informáticos no y esas tablets no en general no porque es una marca no que es una pila unas chocolatinas y una caja de clips y te hace un ordenador pues en word en argana y en el parado y en mano de ruiman mientras comentaba que word en pues lo encontrará en argana en leyland y en canarias punto word en punto es pues arriba en fernández se le podría regalar no un ordenador portátil de word después de esta parada lo que quiera porque ha salvado a su equipo guillo ha salvado a la unión deportiva lanzarote que está en un momento horrible y esa mano salvadora bajo raso el tiro zurdo madre mía que paradón que en mano 10 ruiman fernández que también si no tiene dentista de cabecera que yo sé que sí pero también le recomiendo que si la naturaleza le hubiese dado a los limones dientes pues los tendrían pero no ha sido así así que tú que los tienes robert o ruiman o cualquier jugador de la unión deportiva lanzarote pues los tiene que cuidar no pueden pedir su cita en ioc lanzarote porque la felicidad de ioc es nuestra felicidad con esa sonrisa que te dejan maravillosa también robert ya por último fiestón en lanzarote costa te guise si buscas esos festejos comuniones cumpleaños y bodas carnavales y todo esto pues simplemente tienes que acudir a la avenida de las palmeras justo cerquita del centro salud y ahí tienes todos los complementos necesarios para tus fiestas y por último y no menos importante indemnización directa pues si ha sufrido algún accidente ya me ha ayudado a más de 10.000 clientes y lo más importante que sólo cobran si tú cobras no porque a veces oye claro de un accidente coche tú has tenido alguno último gracias a dios no gracias a dios no pues a mí no te hace falta llamar a la indemnización directa pero pinchar cuentas si lo tuviera no lo sé pues estaría bien si no entras en la página web indemnización directa lanzarote y te informas no porque repito está muy bien si consideras que puedes cobrar una indemnización y esto lo gestionan y si cobras dinerito pues ellos te cobran y lógica y si no pues nada dorsal número 20 que la tiene ya de la unión viera juega para alfredo ahí está el dorsal número 11 que viene fredo que empezó de extremo y falta de casi de central de todo falta de raúl falta que la de raúl y ojo porque va a girar así como un tiro a por esa pelota no no va a haber opción no va a haber opción la va a coger el dorsal número 8 si irás y samuel si irás y el que va a ser el encargado de lanzar es un jugador que tiene un golpeo espectacular recordamos con el gol de hoy lleva cinco máximo volador del del equipo y tiene pinta de de no dársela absolutamente a nadie creo que además el unión viera está siendo más profundo con esa presencia del doble media punta le ha hecho le ha hecho daño la unión deportiva lanzarote que no ha modificado su esquema y los dos medio centros están ocupando las mismas posiciones con lo cual están un poco despistados creo que tendrían que ajustar un poco ahí en el medio porque porque están teniendo muchos problemas para parar los ataques del conjunto gran canadie ojo porque va a ir así con la pierna izquierda y está preparado el 8 de la unión viera minuto 73 de partido ahí está el 8 el balón a las que golazo madre mía por favor que golazo por favor que golazo madre mía que me baste de acertar qué golazo qué golazo de chirashi como se ha venido arriba de la unión viera y como como se ha ido haciendo pequeño la unión deportiva madre mía qué palo para gente que no esté aquí contamos que parece esto en funeral te digo una cosa robert estaba mirando la cara de ruiman no podía hacer nada en ninguno de los tres goles no que va que va que va que va y es que la realidad salvo esa última mano terriblemente buena es que en la primera parte apenas intervino prima fernández y ojo porque entra y tam y ebre porque es que jero sabe que es que ahora el empate le vale para poco en deportiva a estos partidos no me lo puedo creer de verdad que no lo puedo creer no sé ya llevo unos cuantos años en esto y yo no he visto cosa igual en mi vida a diferencia de una primera parte una segunda parte con un una unión deportiva lanzarote perfectamente asentada en el terreno de juego intenso agresivo defensivamente ordenados sabiendo muy bien dónde tienen que presionar sabiendo muy bien dándole la pelota al equipo pero siendo otra vez mira algún demérito tendrá que tener la unión de prudio lanzarote pero yo le concedo más mérito a la unión bueno no pienso decir lo que me dijiste al principio del partido después del minuto 2 no lo pienso decir sí sí es que a mí me ha encantado y además yo sí es una opinión absolutamente personal yo creo que también con los jugadores que tienen unión viera que me parecen técnicamente todos muy buenos desde el portero hasta el delantero o por lo creo que seguramente no puede jugar de seis en la mitad de los equipos de tercera división parece un poco llamativo pero creo que técnicamente de lo que menos fino me parece es javi trujillo si aparte no están si te fijas no está participando ni siquiera también tendrá su función lo que además tú lo defiendes y yo también haciendo esa posición de ojo cristian porque puede hacer madre mía pues menos mal que no ha metido la cabeza y metido la pierna menos mal que no golpea de primeras pues si golpea de primeras es gol ya tiro el sombrero y yo juan tiene una cosa lo que si juegan volviendo a mi argumento robert yo soy de la opinión y repito es una cosa personal que y me da igual que sea la unión deportiva la unión viera o las palmas creo que un equipo jugando como lo hizo la unión viera va a ganar más partidos que perder y al final de hecho es así y al final creo que ese tipo de juego el mover de un lado al otro contrario que parece que no estás haciendo nada el llevar la derecha izquierda izquierda derecha provocas que la basculación sea mala y que aparezca un pasillo entre medias y creo que así se generan ocasiones de gol y la verdad que la explicación lógica del partido de hoy no sé si encontrársela entre itam y ebri se retira nico gonzález esto es un funeral ahora mismo la ciudad deportiva un funeral en general porque era importantísimo el partido porque se puso de la mejor manera posible pero también te digo que el unión viera incluso yendo por debajo del marcador pero guille la diferencia entre un de la primera y el unión viera de la segunda es bastante evidente una cosa es tener la pelota pero la primera parte tú me dices el unión viera que te ha parecido un equipazo y va a trastero perdiendo vale pero sí es verdad que lo dijiste es verdad pero yo veo en ciertas diferencias de una parte a la otra como la posición de un segundo media punta como ser más profundos e intentar romper líneas de presión con los pases no mantenerla en zona defensiva ahora si te fijas está siendo mejor claro al esguanche y los dos centrales no están tocando a toda la pelota y son más los mediocentros en una zona más cercana al centro del campo de la unión deportiva del centro del campo donde la unión deportiva lanzarote sigue sin enterarse que hay un segundo media punta por detrás de janta y no son capaces de atacar esos balones que vienen filtrados por el centro janta sigue intentando buscar un jugador por delante y lo tiene la espalda otra vez más ahí lo tienes pero pasa que incluso siendo vamos a decir que igual dentro de su juego no fue buena la primera parte de la unión viera no es que con esas a mí el equipo que me gustó o sea en una mala primera parte me gustó mucho ya te digo que no le voy a decir a los oyentes lo que me escribiste sí sí yo vamos en cualquier momento este equipo te puede hacer daño me parece lo mejor que he visto en los últimos años en tercera división pero mejor que el tamar aceite mejor que el paso mejor que todos los fuertes el año bueno de las palmas sí sí es que yo no he visto tocar también ni a la unión deportiva de las palmas que vino este este verano en san ginés no lo voy a tocar también como al unión viera es impresionante además yo no sé por qué yo el unión viera tenía calificado como un equipo rocoso peleón pero muy poco jugón por así decirlo bueno por lo menos otros años el año pasado robert pero a la última eliminatoria del playoff nadie llega a las puertas de segunda vez jugando mal lo que está claro guille es que la única cosa que hizo que se moviese ángel luis camacho de la posición se compró en un pelotaje el 3-0 en pelotazo de elvis en largo ni el 3-0 como tú bien dices ni el 3-0 no impasible impasible salvo ese pelotazo que invadió el terreno del juego sí 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 ahí está y también el recién incorporada el terreno de juego juega miguel copal la baja el jugador parece que ha salido si la señalada en esta línea el asistente juega rápido o intenta hacerlo en la unión viera en mi vida partido yo porque estamos en 79 robert y presiento para ver un gol y no descarto que la unión deberían también puede hacerlo si pilla una contrajo el disparo que viene ahora raúl esos balones filtrados en este caso fue un pase un poco más largo a la espalda de hamza a la espalda de juan más siempre que incluso en la profundidad eso son pases no son pero no no es un pase es un pase un poco más largo dice es un poco más largo ellos no van a dar un pelotazo después de la bronca que le echó el entrenador al único que quiere seguir jugando fuera de juego no está metido no está ha metido ojo porque puede ser buena robert la tira le fuente se mete dentro del área ojo miguel copal qué pena era falta madre mía había habido falta de josito sí falta josito que se anticipa el defensa y josito llegando que hay pero qué pena porque no es así es que tujillo está desesperado porque intenta tirar el de señales desmarque intenta tirar el desmarque y el jugador sabe que no se da un juega atrás con central al final para un delantero este perfil de delantero el trujillo pues evidentemente encaja poco raro no no digo que encaje mal pero sí que es un poco raro en este perfil de juego del de la unión viera ahí está el conjunto de gran canaria jugando elías y ojo se preparan ayer lo comentamos el partido está ya muerto que tal que si no hacían falta los goles que si adai no era el partido para forzarlo yo estoy con gero hay que meterlo yo lo metería sí yo también creo que otro balón central ojo el balón buenísimo también por unos centros en el que llegan con mucha ventaja llegan con gente obligan al 2 contra 1 en banda el jugador no llega y son casi pases no son centros son pases porque realmente no es un balón globo no es un pase con velocidad centro con velocidad normalmente con efecto de dentro de afuera y fáciles para para los delanteros en este caso no llegó la verdad es que no estuvo muy hábil y en el desmarque trujillo ni creo que era raúl el otro que intentaba atacar la pelota y por cierto antes me corregía nuestro compañero frank que dije ipa porque hay para hacer una marca que predice a mac y creo que maquintosh está porque yo sé no pone publicidad entonces una de dos o no lo citamos o le pasamos la factura me pasaría la factura vamos a decirle a juan nicolás no le pase la factura a apple a todos aquellos que compongan el equipo de trabajo cuando juega la reunión viera ya estaba y lópez preparado para saltar el terreno del juego ahí está el 18 es que ya lo ves ya tiene pinta de futbolista bueno sí 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 cuando un jugador es bueno normalmente suele parecerlo además es raro uno que tenga mala mala pite que sea y que sea bueno yo creo que valerón ya se le ve más fino además de cuando llegó se le ve como otra está medio tocado también renqueante de eso te iba a decir eso y además no me había fijado nada eso y las botas negras botas negras sin tacos multitaco típica los jugadores buenos un jugador con botas negras suele ser bueno no sé por qué no sé porque chinas y tiene botas negra negra y blanca bueno igual chinas y la excepción los que la tienen iba a mirar que ninguno tuviese a maría fosforita amarilla fosforita suele ser regular entre regular o eso que te las han dejado juega la aburrida de anzalote está juanma pérez juanma para darle fuentes ahora hay falta de chitarse que le abraza amarilla mucho mejores con una patada también te lo digo doble cambio se prepara también 2 a número 9 no sólo tienes controlado que es pues no tenemos aquí en la relación de números que nos han dado pues no lo inventaremos porque será o johnny hoy dafe o juan carlos o dani o esto de aquí no creo que si dafe vamos a decir que si dafe 26 es lo que pone en la relación no que nos ha cedido el unión viera se retira alfredo eso sí el 2 a número 11 y también se retira le fuentes y entra adai lópez robert habrá cambio de esquema cambio dibujo rami parece que se va a costar el mando no creo que es rami aquel que vemos en la lejanía sino que no veo casi nada no tengo que decir es que se ve fatal y tú no lo ves por un se ve fatal se ve fatal desde aquí se ve fatal yo no digo que desde la grada de la posición de iniciar a los aficionados además es que jugó en este campo y se ve mal el jugador de regular 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 es gopar se la entrega a rami rami tira control va a ser adai el que ocupe la punta ataque hay que intentar meter balones al área para que a ver si que hace alguna el de alguien el balón que le puede caer ahí está mi yebri ojo al segundo palo ahí está a mi yebri que está sabidosa tiene que buscar uno contra uno atrévete atrévete vete a por él se para ahí está mi yebri que centro de ahí está mi yebri este chico tiene cosas eh tiene cosas muy buenas muy buenas yo lo he visto muy poquito jocito jocito que la pone al segundo palo más al centro de jose a las manos de el cáncero de guanche este mi yebri cuando sale tiene esparpajo eh que nos tiene hay también 20 21 para meterlo ya hay que jugarlo porque este chico juega bien yo que pasa que la gente que juega en banda tiene mucho nivel en la unión deportiva lanzarote quizás sean de las posiciones pero esta temporada quizás sea donde uno puede claro que aprovechar esos minutos lo está haciendo bien cada vez que sale lo hace bien tiene desparpajo ahora acaba de sacar un centro buenísimo buenísimo lo mejor de la unión deportiva lanzarote en este segundo en este segundo tiempo otro desmarque a la espalda del medio ojo porque hay otra acción de peligro para unión viera que bueno el recorte ojo porque se puede meter haciendo ahí lo que quieren esa banda derecha ojo el centro dentro del área ojo el remate fue malo el remate jugadón otra vez la verdad es que este equipo si te gusta el fútbol te gusta ver vamos yo sería abonado del unión viera muy bien me gusta más el segundo tiempo que con más gente arriba más profundos más verticales manteniendo la idea pero con mayor profundidad que la primera parte que me pareció un poco un poco de circulación limpia para brisas pero sí que es cierto que con con las modificaciones de ángel luis en el en el descanso pues la verdad es que el equipo ha mejorado mucho se retira a chirasi del terreno de juego entra héctor un partido de chirasi también yo sé rima del que ponga el valor en movimiento está el pobre gero santana que no se lo cree no se lo cree porque mejor no se puede poner claro pero monta un 3-0 en casa en una parte uno ya no sabe cuando va a ganar es un poco parecido a lo que comentamos de majeque está en esa dinámica negativa en el mundo del básquet y con esas ganas yo veo el equipo hundido y yo te lo digo veo sin sin alma porque el palo ha sido durísimo de 3-0 a 3-3 no veo bien al equipo bueno es que tal y como está el mismo partido que yo entre la afición que ya normalmente no es muy dudosa salvo la peña trifulca y el equipo que está cabizbajo porque claro es que el palo es grande en palo aparte soy yo el que dije que no iban a hacerle tres goles en un tiempo no con un equipo que habían hecho 14 pues menúamente dura también te digo que era bastante poco pero yo lo dije y me equivoqué porque no veía yo posibilidad alguna que un equipo como la unión deportiva lanzarote le hiciesen en 40 y 40 tenía fundamento no tuvo mentales no era una cosa inventada es que no importe anzalote y el fin no es un equipo que juega bien desde mi punto de vista pero encaja claro y el feeling de trabajo que tenía el equipo y de orden de idea tampoco ellos eran en el valle de munich pero pero la verdad es que el palo ha sido durísimo para para la unión deportiva lanzarote no va ayer pero algo parecido en la tercera división en un poco además sabe lo que me llamó la atención que se fue la verdad normalmente un equipo si va 3-0 0-3 al descanso se ha desquiciado entrenador pegando patadas y gritos a todo el mundo protestando al árbitro nadie protestó al árbitro se fueron te digo verdad yo dije que tranquilidad incluso en las malas que hay difícil mantenerla se fueron caminando y salieron caminando pero como un domingo por la mañana de paseo salieron todos diciendo vamos a hacer nuestro fútbol si podemos remontar remontamos y de momento lo han conseguido por lo menos el empate no sé cómo dejarlo uniendo porque lanzar otro lo dejaría no quiero ni ver guille espero que me tal se me tal ojo delgada y hoy lo ha levantado ha levantado el banderín pues levanta el balón el banderín de esta ley y era allí el que conseguía el tanto lo podremos ver repetido en la celotelevisión en la celotelevisión mañana a partir de las siete y media podrán ver este partido también nos colgaremos evidentemente en la celote.tv y en radiomarca fue tan rápida la acción que yo no puedo opinar imposible y desde nuestro pero no parecía no sé si fueran igual desde su posición como jefe técnico fran no no vio nada tampoco no es que aquí no se ve nada estamos en diagonal a la jugada cualquier cosa sería imposible inventándolo claro no no parecía por la velocidad que traía a adai en la llegada y el balón que fue entre centrales lateral centrado pero no puedes opinar porque no se puede no podemos no podríamos inventar decir que sí o que no podríamos decir que sí porque nos interesa pero yo suelo mojarme no tengo problemas pero en este caso no es imposible también te digo una cosa eh tocó dos balones adai un gol está anulado pero al final el remate es buenísimo el centro es precioso dificilísimo es un remate complicadísimo ojo porque corre el crono minuto 90 ya con esto va a morir el partido a estar metido en fuera de juego era idai como para que no pero santana la verdad que es un tío elegante es un tío muy elegante no está haciendo las cosas bien no yo no creo que hay no salgan las cosas bien yo creo que el equipo no 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 yo lo he comentado que el equipo creo que da para lo que da exacto y el trabajo de gero creo que no es malo no creo que es muy bueno pero que te quiero decir que oye pues la presión entre comillas de la unión deportiva lanzarote te puedes colocar te puede mirar que anda en un largo del minuto 90 y el tío es un caballero sí es un señor sí la verdad que sí ahora hay falta favorable a la unión viera es adai el que protesta en esta ley no sé si el tiempo de añadido no no lo he visto un momento tenemos ahí la boda jose pérez que es potente que se va a meter en radiomarca y todo 50 metros para escuchar desde la tiñosa ahí está animando sus compañeros estos compras de finales ya hemos sobrepasado 90 no sabemos el tiempo añadido ojo el centro que balón acaba de meter justo dentro del área y en raúl yo creo que ahora mismo me levanto los brazos como diciendo sigan sigan no sé lo que se sigue pero sigan menos mal eh raúl despeja perdón omar y ojo porque él no hay que atar el empate ya no una mala ya pero los cambios ha perdido calidad yo creo que ha ganado un poco de velocidad arriba en unión viera pero ha perdido calidad ya no tiene posesiones tan largas y vamos a ver si coge una contra la unión deportiva en zarote vamos a dar que se mete en todo el área está rami tira el recorte que busca el centro minuto ya 91 no sé cuánto ha añadido no no lo he visto no lo he visto robert tampoco y de hecho creo que el clemente no ha marcado desde aquí no se ve casi nada desde aquí casi no se ve nada guille y evidentemente le habrá hecho la marca clemente para que se lo avise a los dos banquillos pero ojo porque corre cristian no no lo cogen no bueno un mal despeje pero yo no lo hubiese cogido por si acaso mal despeje de jazza con el pie lo tenía claro riman por eso la por eso la atajó sí pero tal y como está la cosa yo no lo hubiese cogido por si acaso pero acertó riman por si no soy portero del lanzardí y riman sí claro juega el unión viera ahora se escapa el controla el lateral izquierdo es canza buscando a itami yebri ahí está yebri bajando el cuero lo hace bien yebri para miguel gopán miguel gopán le intenta meter algo de velocidad al juego tira la conducción para raúl raúl pierna izquierda pierna derecha la cambia y la abre para cosito padilla y está el lateral el mejorero en el dorsal de tres intenta meter en profundidad para juanma pérez cuando en este preciso instante el colegiado contiende dice que no hay tiempo para más final en la ciudad deportiva robert palo palo duro mañana lo analizaremos mañana por la noche marcador sí señor y que parece si te parece mañana hablamos un poquito del partido en en radio marcas sí sí venga pues hablamos un poquito de todo esto que le hemos contado gracias a los chicos gracias a nuestros compañeros desde las cámaras a frank aquí como siempre al pie del cañón y nos despedimos que pasen una buena noche mañana estaremos con más programación lanzaron medio lanzaron televisión y también en radio marca chao